Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra... ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica emisora, Valora Radio.org, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Nuestro correo electrónico para que nos puedas escribir, creciendocontigomujer.com o nos puedes escribir. Ahorita está abierto el chat por si tienes alguna duda. Con todo gusto nosotros te damos respuesta aquí al aire. Y bueno, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina donde quiera que tú te encuentres. Yo agradezco infinito el favor de tu atención. Quiero agradecer a Ariel Becerra, que es quien maneja Mesa de Controles Técnicos. Y bueno, el programa de hoy está muy, muy interesante. Vamos a hablar de estos elementos tan importantes, tan interesantes, que nosotros debemos de tener de una manera sana, equilibrada, armoniosa, para poder transitar por esta vida. Vamos a hablar de la autoestima y del autoconcepto. Y bueno, ya se encuentra aquí mi compañera y amiga, Erika Sánchez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ale. Un gusto. Bienvenida. Un gusto tremendo estar aquí. Bueno, pues ya en mes de vacaciones, ¿verdad? Ya todo mundo anda, son los días que aprovechan por la temporada vacacional. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Y tenemos esta canción de Alejandra Guzmán, Necesito Amarme. Que de hecho yo se las pongo cuando estoy trabajando con autoestima, con alguna asesorada. Le digo, escúchala, cántala. Esta canción está como, bueno, yo tengo luego mis rutinas desestresantes o mis rutinas de chiqueo, ¿vale? Y una de ellas es meterme a bañar. Y ya saben, en mi casa, ¿no? Me voy a dar un bañito relajante. Y un bañito relajante es, va a ser un tiempo para mí, pongo música, trato de no desperdiciar mucho el agua, pero pongo canciones que sé que me van a nutrir el alma, ¿no? Aflojo el cuerpo y me nutro el alma. Y yo creo que esta canción, Ale, es como para ponerla, que se repite y se repita y se repita. Sí, escucharla y escucharla. Para que la escuchemos solamente con estos oídos que tenemos aquí al lado de nuestra cabeza, sino con el corazón, ¿no? Porque es una canción muy llegadora y que yo creo que a todas las personas, independientemente de la edad, el sexo, la condición socioeconómica, el momento de vida, etcétera, en algún momento nos va a llegar. Y es sobre todo esta invitación, en primera, que nos amemos a nosotras mismas, ¿sale? Porque si no estamos bien con nosotros mismos, pues por supuesto que no podemos estar bien con el que está a un lado de nosotros, ¿no? Así es. Chécala, se llama Necesito Amarme, de Alejandra Guzmán. Chécala, porque de verdad, como dice Erika, la letra está muy llegadora. Y es algo que de veras la tenemos que escuchar con el corazón. Así es. Hay algunas frasecitas que yo subrayé, no sé por qué en mi iPad no aparece, pero en la tuya sí. Y dice, por ejemplo, necesito detenerme y pensar. Con el ritmo de vida tan acelerado que traemos, nos vamos saturando de pendientes, quehaceres, competitividades, viendo qué hace el otro para saber yo si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, o cómo lo estoy haciendo y pocas veces nos damos esa paz, esos cinco minutos, diez minutos, un fin de semana de poder estar conmigo misma y nadie más para poderme escuchar y no solamente pensar, Ale, porque si le damos mucho caso a la razón, entonces nos olvidamos de la otra parte que nos caracteriza, que es toda la parte de la afectividad. Claro. Sí. Yo creo que si decimos qué importa más lo que pienso, lo que siento, al final de cuentas gana lo que sentimos. Y te voy a decir algo, también detenernos a pensar, porque dependiendo de estados de ánimo, a veces parecemos jarritos de tonalá, ¿no? Que cualquier, no me vio o no me saludó y bueno, me queda el sentimiento y probablemente la otra persona ni siquiera te vio. Y digo, pues yo no voy a pensar, ¿no? Que yo veo muy mal de lejos. Si veo a alguien, pues haz de cuenta que de verdad no la vi. No la vi y me han reclamado. Es que me viste y no me saludaste. Perdóname, por favor, o sea, que perdóname la vida, le digo, pero no te vi y digo, eso es un detalle por mencionarlo, ¿no? Puede ser algo que se te dijo, algo como te vieron, algo que no te vieron. O sea, de verdad, a veces nos damos a la tarea esa de llorarle a cosas que a veces no tienen mucho sentido. Claro, porque depende de, como tú dices, desde el clima, ¿no? Sí, desde el clima. Digo mío, si está nubladito, yo ya me conozco. Y es ahí donde la importancia de autoconocerte, ¿no? Claro. Que ya sé que las pilas se me bajan un poquito. No estoy al 100. En el caso, por ejemplo, de mi esposo, día lluvioso, nubladito. Le encanta. Le encanta y anda feliz. Es ahí, ¿no? Donde nos estamos complementando de decir, uy, yo no tengo ganas de hacer nada. Y él se quiere poder hacer cosas, ¿no? Y luego ahí es el chiste de podernos entender cómo somos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay otra frase en la canción que dice, grito que soy fuerte, ¿no? Grito que soy fuerte cuando todo está tan mal. Y aquí, Ale, comenzamos a hablar del autoconcepto. ¿Cómo se genera el autoconcepto? Bueno, es un poco como todo revuelto, ¿no? El autoconcepto, la autoidentidad, la autoaceptación. El autoconocimiento. Y termina o culmina en la autoestima. El autoconocimiento, Ale, vamos a irnos desde bebés. Un bebé no tiene idea del lenguaje, no sabe ni quién es. Este bebé cree que es pegado junto con su mamá, etcétera. Y los seres cuidadores primarios que están junto con él, pues le empiezan a hacer gestos, sonidos, tonos de voz, reacciones en donde el bebé se va nutriendo de cosas que le resultan agradables, favorables, que no es de que diga, ah, mi mamá me dijo tonto. Tonto es una palabra. No, no tenemos ese nivel de razonamiento. Sin embargo, como seres sensibles, sí captamos que estoy recibiendo amor, que estoy recibiendo ternura sin saber lo que es. Y entonces a este bebé se siente exactamente la aceptación, la sentimos al igualmente el rechazo, los sentimos. Entonces a este bebé, y aquí hago la invitación a todos aquellos que son papás, mamás, en primer lugar, dependiendo de cómo le empieces a hablar a tu hijo, es como el hijo empieza a construir este autoconcepto. El bebé se mira y se oye y se conoce a través de los ojos y de las palabras de quienes le miramos. Si tú a este bebé le dices, ay, qué preciosura, porque hasta nuestro tono de voz se hace más. Y nuestro rostro se hace amable. No, se hace amable. Entonces el bebé empieza a sentirse una persona merecedora de cariño. Si al contrario le hablamos de una manera tosca, osca, agresiva, rechazándolo, porque a lo mejor tiene un llanto que molesta, porque venimos cansados del trabajo, porque necesitábamos un descanso y hay que cambiarle el pañal, o porque no quiere comer y nos empezamos a preocupar y desesperar, etc. Entonces nos vamos transformando y el mensaje que está recibiendo este bebé, este niñito o niñita, es algo tengo mal. Hay algo en mí que no agrada a los demás y entonces empieza como esta preocupación de tengo que dar más gusto, ¿no? Tengo que cambiar cosas en mí. De ahí la importancia de ver cómo nos estamos relacionando, refiriendo con el otro. Es muy fácil, Ale, imagínate que no hubiera espejos y que aquí estamos tú y yo. Yo te miro a ti y tú me miras a mí. Entonces yo no sé si tengo una mancha, mi nariz realmente como es, solamente porque me la toco, mi pelo si está peinado o despeinado, pero si tú me dices, te queda muy bien tu peinado el día de hoy, entonces, pues digo, ah, pues mira, ni me esmeré, pero mira, estaba bonito mi peinado, el color o cualquier cosa, ¿no? Yo me conozco y voy formando la estructura de quién soy gracias a lo que tú me estás diciendo a mí. No sé si te acuerdas, hace tiempo había una revista para quinceañeras, te estoy hablando de mi época, que creo que se llamaba Eres. Creo que sí. Eres, ¿no? Y entonces ahí, bueno, te daban recomendaciones y tips y todo y test psicométricos, que quién sabe qué tanta validez tendrían, pero el chiste era que te fueras conociendo, porque responder a la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Está en China muchas veces, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí, si a mí me dicen, eres fuerte, eres fuerte, es que qué bárbara, Erika, eres muy fuerte, tú puedes, eres fuerte, eres fuerte, pues aquí tenemos a una Alejandra Guzmán que dice, grito que soy fuerte, aunque todo va mal, que por un lado, qué bueno que seas persistente y sientas tu fortaleza, pero que por otro lado, también tenemos que considerar, como muchas veces, como me han dicho que soy fuerte, entonces no me está permitido conectar ni acercarme a la vulnerabilidad. Le tengo un terror porque yo estoy en este lado de la escala y del otro lado de la fortaleza, pues pudiéramos decir que está la vulnerabilidad o la debilidad o el andar un poco de capa caída, pero con tal de satisfacer esa mirada del otro, esa perspectiva que el otro tiene de mí, ¿no? Exactamente, entonces es terrorífico decir, hoy no estoy tan bien, necesito pedir ayuda, voy a buscar un terapeuta, Sí, reconocerte frágil, vulnerable. Hay muchas personas que no se lo permiten, ¿no? Sí. Y entonces estamos muchas veces, y yo me considero que a veces así estoy, de decir, tengo que estar como los estoicos, ¿no? No siento, no veo, cuando sí estoy sintiendo, sí estoy mal, pero, híjole, desde aceptarlo, es como decir, mi autoestima hoy está baja, ¿no? ¿Me lo permito o no me lo permito? ¿O me maquillo para que no se note? Entonces, bueno, ahí está esto de Alejandra Guzmán. El reinventarte también es importante. Habla, ¿no? Necesito reinventarme. ¿Esto qué quiere decir, Ale? Que no somos productos hechos en serie, donde nos metieron a una maquinita, nos diseñaron, y salimos, y así seremos desde el principio hasta el final de nuestras vidas, no. Las circunstancias de la vida nos van sumando, y por qué no decirlo, a veces pareciera que nos van restando. Sí. No es lo mismo la Ale o la Erika cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 20, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos pequeños, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos una crisis matrimonial, cuando los hijos ya se fueron, o sea, nos vamos modificando, y ahí la gran oportunidad y el gran regalo que nos hace Dios al darnos esta libertad de podernos construir y movernos dentro de un mundo de posibilidades, para poder decir, hoy soy esta, pero quiero llegar allá. Entonces, ¿cómo le hago para llegar allá a ser esa que sé que puedo llegar a ser? no para satisfacer todas las expectativas y los requisitos de la sociedad que me están poniendo, sino porque dentro de mi campo de virtudes, dentro de mi campo de mis áreas de oportunidades, sé que puedo dar el ancho, estirar un poquito la liga hasta aquí, dos metros más, entonces tengo que ir caminando con paciencia, con amor, necesito amarme, con respeto, con autoescucha, para saber qué recursos tengo para llegar allá. Y fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces nosotros como padres, hay veces somos exigentes, y no nos damos cuenta, somos exigentes, porque pensamos que dejar caer al niño va a ser peor, para él, porque no le damos la oportunidad de que toque esa área de oportunidad, o que toque esa vulnerabilidad, como tú lo dices, y exigimos, exigimos, empujamos, 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 y sí, efectivamente, llega un momento, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, que tiene tanta, ahora sí que vulnerabilidad, y que se está conociendo, que está aprendiendo a verse a sí mismo, que es diferente de los otros, de los pares, que en esta autonomía, ¿no?, y hay que darles chance, y eso, me acordé ahorita de eso, de que los hombres no lloran, ¿no?, era típico de mi papá, porque mi papá era muy duro, y yo me acuerdo que a mis hermanos les decían, ¿no?, los hombres no lloran, y claro que pueden llorar, porque como personas todos tenemos sentimientos, todos tenemos esa parte frágil en nuestro ser, ¿no?, y esa manifestación de lo que estamos viviendo dentro, no solamente lloramos porque somos frágiles o débiles, sino que lloramos porque es como dice, ¿no?, ese regalo que Dios nos da para alabar el alma, y a veces hasta podemos llorar de alegría, ¿no?, y ya, si lloras de alegría, muy bien recibido, pero si lloras de tristeza o de enojo, entonces es de que no tienes el suficiente carácter, ¿no?, ni el suficiente autodominio, ahorita que te escuché, chavales, yo creo que lo que menos, el mayor temor de los papás, cuando somos papás, y que vemos a ese bebecito recién salido de la panza, es quiero que sea feliz y quiero que esté seguro y quiero que no sufra y yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para quitarle las piedritas del camino, equivocadamente, equivocadamente, y entonces ahí empezamos a construir, a abonarle, yo luego platicaba también con mis hijos de este tema, porque entre hermanos también es importante, no solamente lo que los papás les decimos a los hijos, sino lo que los pares, en primera instancia los hermanos, los primos, los compañeritos de la escuela, le van diciendo al niño, ¿no?, o al hermano, entonces yo les digo, miren hijos, ahorita ustedes, y yo, y su papá, tenemos la gran misión, como si estuviéramos armando un lego, el juego de legos, ¿no?, las piecitas, si acomodamos mal una piecita, y luego sobre una pieza chiquita, que no tiene un gran soporte, le vamos a querer poner una torrecita, ¿no?, porque estamos construyendo, bueno, un edificio, lo más probable es que esa, toda esa estructura, esa columna del edificio, se va a venir abajo, nuestra gran tarea es construir unos cimientos sólidos, para que entonces puedan resistir el peso, cuidado, no estoy hablando, a mí me gusta mucho utilizar la palabra globo de helio, ¿no?, el globo de helio, tú le echas el gas, y vuela, y vuela alto, y se te va el cielo, ¿no?, si no lo agarraste muy bien, hay veces que creemos en este afán de apoyar a nuestros hijos, que les decimos que son, ¿cómo decís?, no plus one, perfecto, es lo máximo, número uno, es lo mejor en todo, a todos le quedan chiquitos a él, nadie se le compara, y demás, lo inflas, lo inflas, como si fuera helio, y la vida, en el kinder, en la primaria, etc., conforme va pasando el tiempo, pues la vida no es así, la vida le va a poner retos, en donde, pues, alguien, y estoy hablando en concreto, por ejemplo, mi hija, que es muy buena para correr, tiene la facilidad prácticamente en su vida, que ya tiene 10 años, así que se menos haya caído, y se haya raspado las rodillas, ni me acuerdo, así te lo digo, ¿no?, de su psicomotricidad que tiene, pero, este, pues ella creía que ella, campeona olímpica, y cuando las cambian de categorías, en la, Cantabria, que es la liga de atletismo, donde está, pues le toca competir con niñas más grandes, eran unos niños, no, y la mía chiquita, ¿no?, y entonces, pues ella, pues bueno, este, en la primera carrera, pues por supuesto que la, ganaron, por la zancada, le ganaron las otras, y lo que ella dijo fue, no, yo ya no quiero competir, ¿por qué? Acostumbrada a ganar, porque estaba acostumbrada a ganar, porque a lo mejor el año anterior, estaba con niñas de su misma edad, de su misma estatura, llegaba, corría, y ganaba, y se colgaba la medalla, pero entonces ahí es donde hay que trabajar nosotros como papás, para decirle, oye, mira, a ver, las circunstancias son difíciles, son distintas, etcétera, es lógico, que no quedes en primer, segundo, tercer lugar, pero es importante tu persistencia, tu fortaleza, la disciplina, la constancia, sigue haciendo tu máximo esfuerzo, y tan, tan. No, y de hecho, digo, la vida es así, ¿no? Hay veces que está llena de lluvias torrenciales, y hay veces que está el sol en su apogeo, y depende mucho de cómo sepas manejar la situación, tú usas el globo de helio, a mí me gusta mucho usar los edificios, ¿no? Cuando van a edificar, digo, por muy alto o no tan alto que sea el edificio, depende mucho precisamente de esas estructuras, de la solidez de esas estructuras, digo, nosotros que vivimos en un país donde frecuentemente hay terremotos de baja, alta, y no tan alta densidad, pero frecuentemente hay terremotos por la zona donde vivimos, pues, imagínate construidos, pues la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Una casa construida sobre roca firme, pues así vengan las lluvias, vengan lo que sea, se va a quedar en pie, pero una casa edificada sobre arenas movedizas, pues a la primera, ¿no? Se va a venir abajo. Se nos viene abajo. Entonces, bueno, vayamos entrando en tema, ¿no? Con esto del autoconcepto. Pudiéramos decir que van de la mano al autoconcepto con la autoestima. El autoconcepto nos estamos refiriendo a temas un poco más cognitivos, más de conocimiento. ¿Qué tanto conoces de ti, de tus cualidades, tus defectos, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuando respondes a esta pregunta de quién eres, qué es lo que respondes, ¿no? Ante ti y ante los demás, porque luego muchas veces podemos responder distinto, ¿no? Y aguas, porque si estamos respondiendo distintos, entonces estamos hablando de que no hay una congruencia en la estructura de tu personalidad. O lo que ves de ti misma no te gusta. Claro, y entonces puede ser una fachada, y entonces maquillo quién soy dependiendo de quién me lo esté preguntando. Entonces, bueno, cuidado ahí. Y el autoestima es como el segundo nivel o el tercer nivel, porque del autoconcepto, te decía, luego pasamos por la autoidentidad, ¿no? Es decir, ya puedo nombrar quién soy, qué soy, me acepto, porque luego entramos en este brete, ¿no? No me gusta esta persona que soy, no me acepto, y si no me acepto, me autoestima, la estima es como el valor, y el aprecio que siento por mí. Si no me gusta esta que soy, pues el aprecio va a estar chiquito, con manifestaciones de una persona con baja autoestima. Si resulta que me acepto con lo bueno y con lo no tan bueno de mí, pues entonces mi autoestima está como más sólida, y también me puedo hacer más responsable de quién soy. Y tener la conciencia, digo, finalmente nadie somos perfectos. Claro. Eri, siempre, digo, por nuestro temperamento y todo, tendremos un defecto dominante que tendríamos que trabajar prácticamente por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y tendríamos que ahí irnos a las virtudes y realmente ese trabajo, pero sí necesitamos conocernos. ¿En dónde es de la patita que cogíamos? Fíjate, el otro día en un curso decía el maestro que nos daba el curso, que eso que le llamamos defecto, en realidad, y me gustó la manera en la que lo planteó, dijo, tú eres maestro de aquello que no te gusta. ¿Por qué? O sea, maestro en el sentido de que vas a hacer maestría, porque como ya es algo que es como muy tuyo, te va a acompañar toda la vida, y entonces tienes que estar una y otra y otra y otra vez para irlo como amasando, puliendo, raspándole, para poderlo no quitar, porque hay cosas que ya vienen de nuestro temperamento, el carácter sí se puede como educar, moldear un poquito más, pero hay cosas que ya no salen y que ya metimos la pata y chin, ya me equivoqué por millonésima vez, por eso somos maestros en eso que no nos gusta, en esa área de nuestra personalidad, que es nuestro talón de Aquiles. En cuanto al autoconcepto, Ale, pudiéramos decir que hay como distintas áreas, el autoconcepto general se va a ir formando por pequeños autoconceptos, es decir, porque yo puedo considerarme si soy buena o no, o qué habilidad tengo, por ejemplo, en la parte deportiva o en la parte física, y entonces si me dicen, oye, a ver, qué características tienes tú, cuál es tu autoconcepto en la parte física, pues bueno, yo podría decir, soy delgada, mido 1.65, cabello corto, negro, lacio, no sé qué más, a ver, alimenta mi autoconcepto, no, la nariz de una forma, los ojos de un tamaño, los dientes no sé cómo, una mujer muy guapa y muy inteligente, la verdad. Entonces, en la parte física, cuál es mi autoconcepto, y que cuidado aquí, porque luego, por ejemplo, si nos hacemos referencia a las chicas que hablabas tú hace ratito de la adolescencia, en donde el cuerpo, chicas y chicos, ¿no? Sí, ambos. les empieza a modificar por su proceso de desarrollo, entonces, luego ya tenemos temas de trastornos alimenticios, ¿no? Sí, claro. Por esta no aceptación de esa que estoy viendo en el espejo, ¿no? Al grado que se puede distorsionar la percepción que tengo yo, en donde me veo muy gorda, cuando en realidad cada vez estoy más y más delgada, ¿no? Hasta llegar al hueso. Entonces, autoconcepto físico, autoconcepto académico, si estoy hablando que en las primeras etapas se van pegando estos legos o formando los cimientos, pues, soy buena en las matemáticas, me pasan al pizarrón y me trabo, me ponen a hacer un experimento y explotan, porque ya mezclé. En química. En cloruro, coño, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, académicamente, pues, ¿cuál es la categoría por, por, por excelencia, ¿no? Que, que, ¿en cuál categoría estás? ¿En la de los burros? ¿O en la de los no burros, ¿no? O en la de los burros, o en la de los, eh, en mi época eran nerds. ¿Sí? Después de los nerds, pasaron y, y ahora son los, este, bueno, oigo luego que los chavillos dicen, ¿no? Este, otros términos, en donde te van clasificando, y se van clasificando cada quien, para saber en cuál estás. Y si eres burro, entras con un montón de cualidades, o de, de efectos, ¿no? O características. Y si entras en la otra, de igual forma. Entonces, hay veces que ya no sabes en cuál es más preferible estar, ¿no? Porque luego eso también te afecta en el autoconcepto social. Fíjate, lo académico te impacta en lo social. Y entonces yo me junto, o se juntan conmigo, me invitan a, a sus casas, a sus fiestas, o lo que sea, sí o no, porque tengo ciertas otras características, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en esa etapa que, que, que hay mucho el, el chico o la chica popular, ¿no? Cuando tú dices socialmente, y no necesariamente el popular, hay veces que sea el mejor académicamente. Claro. Es brillante, sí, pero sobre todo es popular socialmente. Y no quiere decir que este chico y chica que, que es popular de grande, le vaya a ir de maravilla. Que vaya a ser exitoso. Vas a ver que, a lo largo de la historia, que a lo mejor el que brilló en cierta o cual área, pues no necesariamente era popular en la, en la escuela. Entonces digo, qué difícil de verdad es para aquel que no es popular, para aquel que pasa de la media a baja, y, y que transita por la, por la primaria y la secundaria, que es lo difícil, llegar realmente a brillar en lo que él es bueno, ¿no? Y siempre y cuando Ale sea un brillo verdadero. Claro. Porque muchas veces ese chico popular o esa chica popular, lo que menos tiene, o lo que menos siente, es un brillo auténtico. Y es una mera fachada, y tengo que hablar, comportarme, vestirme, que va a generarme la popularidad. Sí, capaz que ese rechazo de ese entonces lo obligó, o se obligó a sí mismo, a resurgir en ciertas áreas, para poder, este, transitar y decir, mira, sí sirvo para algo. Claro, pero entonces hablamos de lo que decíamos hace ratito, el chico popular lo que menos quiere es perder su popularidad. Claro. Y entonces, imagínate que llega a la competencia, otro chico más popular, ¿no? Chin, entras en competencia, porque no puedes perder el escalón que ya ganaste, o no puedes perder ese lugar en el que te tienen catalogado. Esa imagen que tienes. Esa autoimagen, porque entonces la autoestima, pues se te cae, es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con los buleadores. Eso. El bulea, el que bulea, es una persona que muy probablemente, en tiempo atrás, fue buleado, y que su autoestima está muy mermada, y que la manera que tiene para sobrevivir, su mecanismo de defensa es, entonces ahora voy y agredo al otro, insulto al otro, humillo al otro, no porque realmente me haga sentir bien eso que estoy haciendo, sino porque es la única manera en la que he encontrado, de salir y respirar, ¿no? Y entonces lo que me hicieron, muchas veces voy y lo pongo, este, frente al otro, decían por ahí que entre, en una charla creo decían, entre que tu hijo buleé, o que tu hijo sea buleado, ¿cuál prefieres, ¿no? Y entonces ahí andábamos haciendo como cuesta, de respuesta rápida, y lo que dijo el exponente es, si te tienes que preocupar por alguno de ellos, el que más preocupación requiere, es el que bulea, no al que bulean, digo, tú al que, si tienes un hijo, que está siendo buleado, pues lo que tienes que trabajar es, fomentarle esa autoestima, ¿no? Darle seguridad, mecanismos de cómo frenar al otro, a la otra persona, etcétera, pero por quien realmente hay que preocuparse, es por el otro que siente esta necesidad. Hubo un video, ¿no? En donde estaba el chico buleando, y, y llega a su casa, y el niño que era buleado, lo sigue a cierta distancia, entonces ve a través de la ventana, y ve que el chico que bulea, llega a su casa, y es maltratado por el papá. Es una chica, se llama, algo así. El sándwich, el sándwich de, que es maltratado a su familia. sí, 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 el papá, lo regaña el jefe, el papá regaña a la mamá, la mamá regaña a la hermana mayor, la hermana mayor, la regaña a ella, y luego ella llega a la escuela, y pues le rebata, y le dice, a mí me tienes que dar el sándwich, y tu refresco, y no sé cuánto, Ahí se desquitaba. Se desquita, o sea, al final de cuentas, es una cadenita. Pero bueno, ya nos metimos en el tema del bullying, pero al final de cuentas, va todo, todo junto, porque, pues sí, quien está siendo víctima de bullying, o quien es el victimario, por así decirlo, pues su autoconcepto y su autoestima están mermados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del autoconcepto emocional, que, pues es claro ejemplo esto del bullying, ¿no? ¿Qué tanto conozco mis emociones? ¿Qué tanto las logro controlar, dominar? Ponerlas al servicio de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían como los autoconceptos, y con base en estos autoconceptos, entonces ya puedo decir, ah, caray, mira, este soy yo, este es Erika, tiene esto, 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 hago mi análisis, y digo, pues parece que Erika es una persona, o soy una persona valiosa, independientemente de que soy valiosa, porque Dios me creó, ¿no? Y Dios piensa en mí, y estoy aquí para una misión, pero eso, hay veces que cuando la autoestima no está bastante clara y trabajada, pues el saberme que soy hija de Dios, no es suficiente, ¿no? muchas veces, entonces esta autoestima se convierte en una actitud que tengo para conmigo misma, en este afecto, en este aprecio, en este cariño que me doy a mí misma, y entonces que luego puedo darle a los demás. Claro, claro, muy interesante, fíjate, porque muchos de los problemas que tenemos ahorita que hablábamos de la adolescencia, es precisamente este, Hablamos, tocamos el bullying, que desafortunadamente hemos visto niños que han sido buleados, o niñas que han sido buleadas, y que terminan en un suicidio, ¿no? Y claro que aquí hay mucho más de que hablar, porque pues no tiene ese apoyo, ese apoyo en casa, probablemente, porque no serían todos los casos, y a lo mejor que el bullying ha ido demasiado lejos, ¿no? Anteriormente, digo yo, desde que yo me acuerdo, siempre ha existido el bullying. Sí, pero no se le llamaba así. No, no se le llamaba así, era carrilla, sí, era otra cosa, pero aparte no era tan, yo no creo que haya sido tan fuerte como ahora, ahora son capaces, pues de muchas cosas, los chavos, ¿no? Y, y bueno, esta niña, o este niño que termina en un suicidio, pues obviamente estamos hablando que probablemente no haya apoyo en casa, que no tenga una autoestima, un autoconcepto, toda esta autovaloración que la persona debe de tener para no terminar en la muerte, ¿no? Eso es bien duro, y, o sea, son épocas muy duras, por eso a lo que voy es qué importante, es que nuestros hijos puedan edificar su, su personalidad, su carácter, su temperamento, en estos elementos tan importantes. Y fíjate, Ahorita que tú dices del bullying, en nuestra época no había estos aparatitos, por lo tanto el bullying, o el, o la carrilla, era en el tú a tú, en la escuela, ¿no? Y a lo mejor era, te meto zancadilla, o te pongo un papel que diga, no sé qué cosa, o a la salida nos vemos, o lo que sea. Ahora, el bullying, es ciberbullying, ¿no? Y a través de las redes sociales, puede una persona lanzar un comentario, sea cierto o no sobre el otro, y te quema, se retuitea, se reproduce, se hace, o sea, se expande de una manera tan exponencial, Ale, que cómo lo frenas. Recuerdo hace, híjole, yo daba clases, pues, hace veintitantos años, y nos pasaron una, una conversación, de un, pues, no sé si se llamaría chat, en aquella época, ¿no? Empezaron a un vocabulario, con unas palabras que yo dije, santo Dios, estas yo, no, pues, no. La rapidez con la que se texteaba, y entonces, estaban hablando mal de una chica. Qué duro. Y le decían una de cosas, zorra es lo de menos, ¿no? No me acuerdo, Ale, si esta chica, tuvo, la tuvieron que cambiar de escuela, o hasta de ciudad, se tuvieron que ir, o sea, a ese grado llega el acoso, porque, el estar escondidos, tras una pantalla, pues, al final de cuentas, ni quien sepa, creo un falso perfil, entonces, nadie va a saber que Erika Sánchez, dijo que tal persona, era una tal, por cual, me inventó que soy, Susanita Méndez, y, tantán, se acabó, cómo me van a seguir la pista, ¿no? Entonces, cuidado, yo también, hay una frase que uso mucho, que dice, si no sumas, no restas. Claro. Entonces, tengamos cuidado, papás, tíos, maestros, terapeutas, compañeros, comadres, etcétera, de qué es lo que está saliendo de nuestra boca, si aquello que vamos a decirle al otro, le va a sumar, no con helio, sino con palabras sonantes, verdaderas, que tienen un fin positivo, de construirle este autoconcepto, o al contrario, voy a sacar una palabra, por el enojo, por mi frustración, por mi potencia, por mi envidia, por mi rencor, etcétera, y entonces lo que estoy haciendo es, restando. Mi abuelita decía, cuando señalábamos, ¿no? Y decía, ch, ch, miren, ¿te acuerdas la vez pasada también se creó mi abuelita? Y decía, cuidado cuando señales a alguien, porque uno está apuntando para el otro, pero hay otros tres que apuntan para ti misma, ¿no? Entonces, hay que revisarnos primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Me hago cargo del tambache de trabajo? O personal que tengo yo, antes de estar viendo, y tratando de modificar la vida de los demás, Me voy a la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú ves, este, la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que traes en el tuyo, es, es exactamente, digo, dicho de otra manera, pero, qué difícil es, y más, si no tienes sustento, así como dices tú, un bajo perfil, no saben quién soy, y le pongo de mi cosecha, y le pongo de la cosecha de todos, qué duro, había una, este, reflexión, en donde decías, que, que tú llevabas una bolsa de plumas, y, y el sabio le decía, no, tíralas, velas tirando, y ya, ya las tira, ¿ahora qué hago? Ahora, regrésate y recógelas, ¿cómo? Va a ser imposible, eso es lo que haces, ¿no? Así es, cuando hablas de alguien. Entonces, bueno, sigamos con la autoestima, ¿no? Dice aquí, fíjate, la autoestima, la autoestima conforma nuestra personalidad, la sustenta, y le otorga un sentido, se genera como resultado de la historia de cada persona, no es innata, no es que ya hayamos nacido, Ale, con una autoestima de nivel 10 o de nivel 5, ¿no? Sino, como decía, se va construyendo primero por lo que recibimos de los demás, por las experiencias que vamos viviendo, por los retos que nos vamos enfrentando, y esto se me olvidó hace ratito cuando te hablaba de los, de nosotros como papás, luego que les queremos evitar cualquier situación, muchas veces en este afán de que nuestros hijos estén seguros, los limitamos y no les permitimos esas experiencias que les van a hacer que se demuestren de lo que sí son capaces, y entonces a lo mejor tienes al niño trepándose en un árbol y por miedo a que se caiga la rama y el niño se descalabra y se rompa un hueso, etcétera, es bájate del árbol que te vas a caer, ¿no? Sin embargo, cuando el niño trepa, ve de qué ramita se puede colgar, usa su fuerza física, usa su ingenio, y luego como me bajo, y subió y bajó, sano y salvo, eso ya son experiencias que le van ayudando a construir su autoconcepto, en el sentido de decir, tuve la flexibilidad, el ingenio, la fuerza, etcétera, y por tanto me considero valioso, soy bueno subiendo y bajándome de los árboles, ¿no? Entonces, ¿dónde iba? Ah, que es el resultado de una larga secuencia de acciones y sentimientos que se van sucediendo en el transcurso de nuestras días. Así es. Habrán experiencias que nos suban el volumen de nuestra autoestima y otras en donde a lo mejor se baja. Va en detrimento. Va en detrimento, pero cuando no solamente estamos colgados de que en qué eres bueno, ¿no? ¿En qué es buena, Erika? Ah, sube y baja de los árboles. ¿Y en qué más? En que sube y baja de los árboles. Bueno, sí, bueno, bueno, me subo a la jacaranda y me subo al tabachín. Bueno, sí, pues, pero ¿qué más haces, no? Ah, bueno, no solamente me subo y me bajo, también corro y también hago figuras de arena y también soy buena en matemáticas. Mientras más oportunidades tengamos de demostrarnos, de ponernos a prueba, etcétera, más sogas, por así decirlo, más cuerditas tengo de la cual sostengo mi autoestima. ¿Qué más, Ale? Pues, hay tanta información sobre esto. Es que hay mucha, hay mucha información sobre esto y definitivamente, pues, igual hacemos un programa dos de todo esto porque es mucha información y, y la verdad es que es importante, es importante por lo que yo decía, ¿no? ¿Cuánto depende nuestro futuro de todo esto? Claro. Fíjate, Natalien Branden es un psicólogo que ha hablado mucho de la autoestima y él dice, prestemos oídos, las personas que gozan de una autoestima, alta autoestima, están lejos de gustar siempre a los otros, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de personas de baja autoestima. Fíjate, como muy probablemente no le van a gustar a todo mundo, las de la alta autoestima, pero la manera en la que se relacionan es de mucho mayor calidad que aquellos que están preocupados en que, me siento aquí y le traigo algo, le traigo algo y entonces ya no hay autenticidad en esta relación porque no estoy siendo verdaderamente yo, estoy siendo como un títere de las expectativas o de lo que creo que tú esperas de mí. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no tienen miedo de mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a disimular. Si sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente autoafirmativas. Es decir, me gustó a mí y cuidado, no quiero decir que son ególatras o narcisistas en donde como la bruja de Blancanieves, espejito, espejito, dime que yo soy la más bonita, la más capaz, la más inteligente, la más sociable, la más no. Me autoafirmo porque me conozco y porque me hago responsable de mí misma. Hay unas características de las personas que tienen alta autoestima, ahorita en lo que les di de Nataniel, ya lo mencioné, pero una persona con alta autoestima, y lo quiero mencionar a Ale como para que digamos, a ver, ¿será que esta soy yo? ¿Si me cuadra o no me cuadra? ¿Mis hijos? ¿Cómo son? Toman iniciativas. No están así como los borreguitos esperando a ver quién les dice qué es lo que tienen que hacer porque no son capaces de ellos pensar y proponer, ¿no? Entonces toma iniciativa, afronta nuevos retos, que eso ya lo dije hace ratito, valora sus éxitos. Hay personas a las que confunden la valoración con la humildad y con la presunción, ¿no? Y entonces cuando le dices, ¡ay, felicidad, lo hiciste muy bien! No, la verdad es de que no, no me quedó muy bien, lo hubiera, podría haber hecho distinto. Así como, ¡eh, pues qué onda! ¡Pero estuvo bien! ¿No? Sí, claro. Entonces no son capaces las de la baja autoestima de reconocer lo que hacen bien. Saben superar los fracasos y muestran tolerancia a la frustración. Eso creo que es uno de los, de las áreas en las que ahorita nosotros como papás más tenemos que ser conscientes con nuestros hijos de que el que se frustren, el que a veces reciban un no como respuesta, el que no les hagan las cosas al 100, no los va a hacer más infelices, sino al contrario, les va a nutrir su carácter, les va a templar, ¿no? De ahí la palabra templanza. Les va a hacer más persistentes, si es que estamos educando adecuadamente, ¿no? Muestra amplitud de emociones y sentimientos. Hay un sinfín de emociones, ¿sale? Y qué padre y qué rico cuando la persona se atreve a conectar con la de acá y con la del lado opuesto, ¿no? Claro. Desde ir desde la tristeza, la rabia, la alegría, la duda, la esperanza, la desesperanza, etcétera, ¿no? Es capaz de asumir responsabilidades y actúa con independencia y con decisión propia. Y vuelvo a hacer mención de esta gran palabra que se llama responsabilidad. A diferencia, pues, ¿qué pasa con las personas que no tienen una alta autoestima? Sino al contrario, pues bueno, no son capaces de tomar la iniciativa y necesitan que alguien más les diga qué es lo que tienen que hacer, ¿Cuál es el camino que tienen que tomar? Ante una nueva posibilidad, tienen miedo de decir, si podré, si seré bueno, ¿por qué me habrán elegido a mí? ¿Y qué tal si fracaso? Entonces, bueno, desprecia sus aptitudes, Ale. Todos nacimos con un racimo de aptitudes, ¿no? De habilidades, de talentos. De talentos. Nuestra gran tarea, como lo dice la parábola, ¿no? No los entierres. Hay que explotarlos. ¿Cómo los explotamos? Asumiendo riesgos. Pero si yo digo, no, esto mejor no, porque no voy a decir que me equivoque y que el jefe se enoje, pues entonces entierro esa aptitud o ese talento. Tiene poca tolerancia a la frustración y siempre está a la defensiva, ¿no? Este, yo no fui, es que a mí me lo dijo que así lo tenía que hacer, fulanito, no es mi responsabilidad, etcétera. Tienen miedo a relacionarse y siente o dar ya por hecho que no va a ser bien aceptado en un nuevo grupo social. Tienen miedo de asumir responsabilidades y su abanico de contacto con las emociones y con los sentimientos, pues es reducida, ¿no? Y eso al final de cuentas, merda en tu capacidad de disfrute de la vida. Qué difícil, qué difícil, porque hay tan la vida tan hermosa, ¿no? Digo, con sus altas y sus bajas, pero merece la pena vivirla, merece la pena probar. Y yo creo que aquí, en esta plática, te digo, la intención es que tú como mamá y tú como papá, pues conozcas precisamente todos estos conceptos y revises cómo estás educando a tus hijos, revises qué les estás diciendo, revises qué haces delante de ellos, porque también todos lo observan, y que realmente podamos llevar hacia, porque nuestra misión como padres es educar y posteriormente entregarlos a la sociedad, ¿no? para que ellos entren al trabajo, busquen el bien común, sean individuos, pues, socialmente íntegros, saludables, y que puedan llegar a que haya sistemas más nobles, más fecundos. Pero esa es nuestra misión. Pero si nosotros estamos opacando, reprimiendo, sobajando, pisoteando, pues imagínate qué tipos de individuos vamos a formar, ¿no? Así es, pues todo un gran reto. En primera, para ti que nos estás escuchando o viendo, pues, hacer este alto que propone Alejandra Guzmán, detengámonos para escucharnos, para ver dónde estamos pisando, qué tal son nuestros cimientos, a lo mejor necesitamos reforzar esos cimientos, ¿no? A lo mejor necesitamos cambiar un muro para que sea un muro que realmente pueda sostener una carga y pues adelante. Mientras haya vida, hay posibilidades, ¿no? Esos pilares sólidos. Pues, ¿qué te parece si damos lectura a los cinco minutos del Espíritu Santo? Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, dice lo siguiente, ¿cómo transforma nuestro comportamiento el Espíritu Santo? Lo hace con la ayuda de nuestra cooperación, porque Él quiere que también seamos activos en nuestro crecimiento. El desarrollo de las virtudes requiere algunas renuncias. Por ejemplo, para aprender a ser pacientes, pues a veces tenemos que renunciar a decir algunas cosas, o a quejarnos, o a maltratar a otros. Para ser humildes, a veces tenemos que renunciar a hablar de nosotros mismos. Para ser generosos, tenemos que renunciar a algunos bienes. Cada vez que decimos algo que no a algo inconveniente, un amor prohibido, una experiencia peligrosa, algo indebido, nos queda un vacío, una especie de hueco interior que reclama. Pero, ¿con qué se llena ese vacío para que se convierta en algo positivo? En realidad, el solo hecho de renunciar a algo que no es bueno, ya debería hacernos sentir nobles y serenos con nuestra conciencia. Pero eso puede ser solo orgullo, una necesidad de aparentar, el deseo de sentirse importante, o una forma de cuidarse para evitar problemas. Entonces, eso no hace más que dejarnos en la superficialidad. Lo único que llena el vacío es el amor. Renunciar cuando es necesario, pero por amor, realmente por amor. Entonces, si una renuncia nos deja una sensación de haber profundizado en la vida, ninguna virtud vale la pena si no está impregnada de amor. Por eso, una persona austera y sacrificada, pero sin amor, no es más que un egoísta o un vanidoso, se contempla a sí mismo y le gusta sentirse más perfecto que otros. Eso no es profundidad, porque la persona se queda en el nivel superficial de la vanidad. Pero solo el Espíritu Santo puede darnos el amor que no tenemos, y por eso, antes de cualquier esfuerzo, es necesario invocarlo y pedirle insistentemente que derrame la fuerza del amor en nuestro interior. Amén, amén, amén. ¿Qué tal? Pues, prácticamente ya para cerrar, Miri. Pues, aprovechando la lectura del Espíritu Santo, pues que el Espíritu Santo nos acompañe en este análisis que podemos hacer, y en esta respuesta que doy a la gran pregunta de quién soy, cómo soy, y también otra que es, ¿para qué soy? o ¿para quién soy, cómo soy? ojalá, Ale, que siempre la respuesta sea el amor, y no como dice ahí, la superficialidad, la vanidad, el ego, etcétera, siempre, que lo más sólido, lo más verdadero, lo que nos da mayor fuerza, y sustento, sea siempre el amor. Así es, el amar, y el amarnos, ¿verdad? Amarnos para poder amar. Y acabamos como con la canción, necesito amarme. Necesito amarme, exactamente, pues, Airee, muchísimas gracias, es un tema bien bonito, bien interesante, y bueno, yo agradezco a Erika, que nos dio esta charla el día de hoy, y agradezco también a Ariel Becerra, quien hizo posible la realización de este programa, porque es quien maneja la mesa de controles, y bueno, pues este fue tu programa, Creciendo Contigo Mujer, yo soy Alejandra Puare, recuerda que aquí siempre, siempre hay oraciones para ti, cuídate mucho, y nos escuchamos la próxima, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.